La raza que sigue la sintonía de la ley 104.1 para que le caigan esta noche Ya están aquí efectivamente mis compadritos de Fuego Duranguense Más que listos para entrarle a Torreón bailando Cómo no, por ahí seguimos invitando por aquí a la raza que se deje venir por aquí al Westerwen Y a la noche por ahí que se vaya al Festival Room de esta noche Los seguimos invitando y ahí los esperamos Y Fuego Duranguense con todo su corte norteño y corte duranguense De todo para que cumbias, guapangos, para que le dé gusto al cuerpo Ándale, compadre, pues invitación para la raza Ándale, pues como dice aquí el compadre para alimentar el callo esta noche Puro guapango a la raza de San Luis Potosí A los amigos para ellos de Zacatecas, paisanos de Durango, de diferentes partes Que los invitamos al Festival Room de esta noche Para que se echen la bailada ahí con los amigos de Juegos Duranguense Esperamos les guste nuestra música Y pues aquí estamos todavía en el río Westerwen Para que vengan aquí por sus boletos todavía hasta las 8, 8 de la noche Y bueno ya saben, aquí estamos y los invitamos para que esta noche se den cita Eso, vamos con el, acá con el de la tambora también Oye, para que hagan la invitación A ver compadre, eche la invitación Y música para todos los gustos, como ya dijeron También avientan a los norteños, ¿no? Claro que sí, traemos de dos, este, Duranguense y Norteño también Y le hacemos la invitación a toda la gente Que ahí nos esperamos en el Festival Room Bueno pues ya lo tienen, señores, señores, también por acá mis compadritos Que obviamente quieren hacer la invitación a la raza que escucha a través de la ley 104.1 Así es compadritos, aquí estamos ya bien listotes para echarle todos los kilos, ¿no? Como dicen, como dice más a nuestra gente Así que seguimos haciendo la invitación a toda la gente Que pues que te hagan por ahí Y los que te hagan no salen de su chamba Pues compadrito, recuerden que ahí lo estamos esperando con muchas ganas Así que, pues echenle todas las ganas Y los esperamos esta noche por ahí con las parejas, sus novias, sus novios, ¿me entiendes? Y todos los pueblitos que están acá alrededor Pues hasta donde alcancen las señales por ahí de la ley 104.1 ¡Qué ojo! Híjole, ahí estamos ahí bien contentos Así que los esperamos a todos ustedes Para que nos acompañen esta noche ahí en el fiesta Muy pronto Ay, no se lo pueden perder, de verdad que va a estar bien bueno este baile, compadrito Y como ya lo mencionaron, pues bueno, un poco de todo, ¿no? Le echan guapango, le echan norteño, le echan duranguense Para que pues bueno, nadie se pierda de bailar esta noche, compadre Eso que sí, compadre Así como lo dice guapangos, cumbias Y de todo traemos, trae a la novia Y si no haya con quien trae a la suegra también, compadre Y así es de que Son buenos que vienen a acompañar con alguien familiar Y hay que ver con quien venir a bailar Pues se van a poner buenos esta noche Y nos esperamos para que todos vengan a disfrutar de la música Ya que va a haber buena la música Que se van a regalar dos chamarras Se van a regalar dos chamarras Así es de que Pues véngase y los esperamos en el bullroom Para que se vengan a bailar bonito Eso Ahí está Oye, pues es cierto, aparte de todo Esa raza que le caen al día de hoy por allá Al fiesta bullroom de aquí de Mejía Recuerda que pues bueno Mis compadritos de fuego duranguense Van a regalar por ahí dos chamarras Van a estar rifando dos chamarras Entre toda la gente que nos acompaña A los que van a ir más bonito guapango Bueno, pues ellos ya decidirán Quien es el que gana por allá Así que cáele por allá compadres Si eres bueno para bailar y toda la cosa Cáele por allá al fiesta bullroom de Mejía Aquí por supuesto Con mis compadritos de fuego duranguense ¿No? Claro que sí Como dijo acá el compañero Traemos dos chamarras Para el que baile mejor el guapango Cumbia si es posible Y pues los esperamos aquí Al fiesta bullroom Aquí pues fuego duranguense presente Esta bonita tarde Y pues echándole ganas A toda la racita por aquí de Mejía Y los esperamos esta bonita noche por aquí Bueno pues ahí lo tienen señores y señores No se lo pueden perder Estuvo con nosotros mis compadritos de Fuego Duranguense Así es fuego duranguense Hoy se presenta Fiesta bullroom de Mejía Compadre de malas mezclas De Villa y Saz No puedes perdértelo Recuerda también por ahí ¿Cuántos quedan todavía? Todavía quedan 10 boletos 10 boletos Todavía nos quedan 10 boletos Discos también bastantes Tenemos por acá para regalar Playeras Nos queda solamente una Así que las primeras 10 personas Que caigan ahorita Acá lo que viene siendo El río Westerwein Y que le caiga pa' el río Cáiganle pa' el río compadre Por favor Oye por cierto Ya lo sabes Cále por acá Las 10 últimas Las 10 Bueno Primeras personas que caigan Ahorita todavía tienen su boleto gratis Para llegar a bailar Hoy allá En Viesta Bullroom de Mejía Compadre Desde luego te invita A la estación que manda en Hueico Dale 104.1 Gracias Dale 104.1 Gracias Dale 105.1 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 Dale 105.1